Huh ¡Buah, Maxi! Bro, el otro día fui a ver la película esta de Dragon Ball y madre mía ¡Buah, estaba increíble! ¡Qué pasada! Tío, sí, ahí aparecía hasta Naruto ¿Más cuando hace el teleportaje? Hacía así, hacía... ¡Aaah! Resongan Es guapísimo, tío, me encantó Y ahora es Super Saiyan Esa parte no la vi, creo que me quedé dormido en la película Pero, Maxi El qué? Mi pelo, digo, el reto de la Por el reto de la Todo el mundo tiene que suscribirse a este canal Y tenemos que llegar al reto de 3.000 likes Si quieren tener poderes Super Saiyan ¡Oh, cielo! Chicos, ya lo he escuchado, tengo que El reto de 3.000 likes que todo el mundo esté suscrito Si queréis tener poderes de Super Saiyan Pero, amigo, yo no puedo ser un Super Saiyan Porque se les cambia el pelo Yo soy Pancry, ¿sabes cómo? No, si eres calvo, se les cambia el pelo Mira, mira ¿Quieres que lo haga? Mira, mira Esto... Mira, menos mal que están llamando a la puerta ¿Quién es? Hola Hola Soy Goku Cacadoto Hola, Goku Hola, soy Baldox No, tú eres Vegetta Acuérdate, tenemos un problema Me ha ido superjoder de lo lamentable que es esto Es verdad Pero vosotros no sois los de la película ¿Vosotros sois como la versión de AliExpress? No, es que se nos ve desentos desde la pantalla Yo soy Mr. Vegata O sea, a ver, tú eres Vegetta y tú eres... No, Vegata Bueno, vale, Vegata y tú eres... Yo, Gaku ¿Gaku? Pero, 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 ¿qué versión es esta, tío? O sea... ¡Gaku! ¡Gaku! Nos trajearon O sea, vosotros sois los originales Sí Oye, que tenemos un problema, ¿eh? Sí, tenemos un problema Pues escuchad nuestros temas Para salvar al mundo a la estación Para comernos un helado con mucha emoción ¡Goku! ¡Gaku! El fin de los problemas del mundo Llegará a la destrucción Eh... Os podéis ir... ¡Rendíos a oro! ¡Peparaos para luchar! Oye, tengo una pregunta Tengo una pregunta para vosotros ¡Aaaaaaah! ¿Por qué? Es lo que iba a decir Ja, ja Ja, ja, ja Ja, ja, ja Ja, ja, ja O sea, parece ser que sí es real, ¿eh? Solo de verdad Oye, que... Ahí se me ha pasado A ver, ahí... Hay algo que nos quiere hacer daño ¿Cómo que hay algo que nos quiere hacer daño? ¿El qué? A ver, pasad por aquí ¡Nuestro mayor enemigo! Es que... Es que nuestro mayor enemigo de la saga Dragon Ball Thanos Nos ha mandado ¿Cómo que Thanos de Dragon Ball? Esto está diciendo... ¡Sí, acércate, acércate! Thanos nos dijo que si no salvábamos al mundo Él lo iba a destruir O sea, que tenemos que salvarlo de él Y que si no iba a llamar a sus amigos Naruto A su amigo... A su amigo Natsu Bueno, y de Dragon Ball de algunos también Sí Me pareció por ahí también Algún Saitama ¡Aaaaaaah! A One by One Vale, pero... Pero Thanos no de lo de Spider-Man Ah, no, pero es que se ha hecho amigo de Freezer Y entonces Freezer dice... Y encima... ¡Ay, ya sé! Chicos, tengo una idea Venid por aquí Pero es que Freezer nos ha lanzado una cosa Y... Aquí está Freezer Y ha lanzado una onda Aquí está Freezer Hermano Y nos ha tirado como un rayo destructor Y ahora a mí me pasan cosas ¡Me vas por el culo Freezer! Me pasan cosas ahora Ya vamos acá con Freezer Ya se ha acabado todo, ¿no? Que no, que hay que acabar con él Porque si no, yo seguiré sufriendo Pero... Estoy sufriendo un montón, ¿eh? Ah... Eh... Yo no te doy nada para increíble ¿Qué es esto? Yo no lo sé, pero supongo que no se refería a congelador Que no, que es Freezer No, que es así, blanco y doza ¡Ah! No se la... Pero es que si fuera negro no sería Freezer No sería un gelukity, ¿no? No sería escocadito A ver, entonces vienen para acá Pues vamos a proteger la casa, chicos Ayúdame, por favor Que si no, se iré sufriendo Vale, vale, vamos a ayudarte Masi Mira lo que hay aquí Aquí, en este sitio En este aquí, aquí, aquí ¡Wow! Hay un montón de cosas No, malita fe Nos movemos a convertir en Funko Pop ¡Ah, la otra vez! Pero... ¡Auxilio! Pero... Me pesa mucho la cabeza, Osirio Eh... No tiene pinta de que vosotros vayáis a hacer mucho, ¿verdad? Yo, en realidad ¡Oooohnda vitalicia! ¡No! Se dice Kamehameha Que nosotros no somos Español castellano ¿Pero qué está... ¿Qué está diciendo? ¿Estáis bien? ¡No mames! ¡Kamehameha! A ver, chicos ¡No mames, güey! Ayudadme a ti ¡Me mamó! Pero si os estamos ayudando Podéis hacer algo útil No, es que me parece que tu amigo se ha ido ¿Cómo que se ha ido? Vale, pues dame... Dame cosas de esas Yo te ayudo Está poniendo... Toma, os doy un par, ¿vale? Toma de esto No, yo no No, yo no ¿Sabes que un par viene del chino antiguo? ¿Qué significa un par de cosas? Ah, pues mira Está muy bien Oye, y una pregunta Un stack, criptomonedas Vuestro opening de Vegata y Gaku ¿Cómo sería? Mira, a tres, ¿vale? Una, dos y tres Ven, de lejos de los malos sueños Donde nuestro amor no sienta miedo Ven, dame tu pie Juguemos un partido Con Oliver y Benjamín Benjamín es que es de otra serie Quizás no son como amigos, ¿no? En el instante que te volví a encontrar Mi mente trajo aquí a aquel hermoso lugar Quisiera ser un Funko que aprendió a jugar Para estar haciendo un imbécil una vez más Rompiendo las cosas que construís Construís Y decirte las cosas que me gusta tocar Tocás Las narices Dices Los huevos Los huevos La cabeza y el culo Pero eso a veces puede ser muy ilegal Ilegal Así que tengo cuidado Le pido DNI Vale, es una versión bastante curiosa Es que es exclusiva Me he mentido yo, Vegata Ya, 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 ya Soy yo, yo, yo Ya, ya, eres tú, tú, tú Ahora entiendo Tú, 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 tú Mira mi cabeza Mira, ¿te gusta? ¿Te haces cosquillas? Sí, bueno Es una buena cabeza Sí, sí Oye, ¿por qué te ha vuelto más? ¿Eres...? ¡Oh, no! Está empezando a pasar ¿Songoku? ¿Ahora eres Songoku? ¿Songoku? ¿Se la ha convertido en un mono? Espera, yo también me voy a dejar De llevarmos Osaru Anda, pero si parezco un Godem De Minecraft Chicos, tengo un problema ¿Qué problema? Creo que... ¿Crees que qué? ¿Qué te pasa, Vegata? Esto es muy raro Es que siento como si Osaru Tomasen el control de mi cuerpo Me estoy comitiendo en un Osaru ¿Qué es un Osaru? Osaru, Osaru ¿Qué es eso? Osaru en el cielo ¿Pero qué está pasando aquí esto? Esto ya es demasiado locuro Osaru, somos Atakus Osaru son los monos estos Los monos gigantes Ah, vale, vale ¡Hola! ¡Me he convertido en un Osaru! Soy el ídolo de toda una generación ¿Esto qué es? ¿Esta qué versión de Super Saiyan es? Vale, son Goku Bum, bum Bailando a sermos Se damos sin ropa Bum, bum Bailando a sermos De mi corazón Me convierto gozado Un gran mono Que no, que hay otra canción Que es Bum, bum Na, ni, no, ni, no, ni, no, ni, no, na Bum, bum No sé cómo es Dime, Pancri ¿Qué es que le cedió el espectáculo a este? Eh, yo no lo sé Pero el tema es ¿Por qué no nos ofrecemos a ayudarlos? Es lo que no entiendo ¿Qué me pregunta, amigo? Es lo que no entiendo ¡Másil, compañero! Eh, ve por fuera Yo voy a estar por dentro Voy a proteger las cosas de arriba A ver, chicos, seguidme Me tenéis que ayudar arriba, ¿vale? Vamos Me tienes que dar tu móvil Para estar en contacto No, yo le toco No te preocupes ¿Qué móvil? ¿Qué contacto? ¿Qué dices? ¡Eh, no me peguen! Ya está, estamos en contacto ¿Pero sois tontos? No, solamente tengo Detraso mental ¿Por qué eres como un Vegata versiones Lenderman? ¡Eh, muy buenas a todos! No lo entiendo No sé qué le pasa a este A este mundo ¿Qué le está pasando? ¡El mundo se ha vuelto loco! ¡Pero qué me estás contando! ¿Qué le pasa, tío? ¿Qué? ¡Gosco! No sé qué estáis haciendo Vamos a ver, chicos Vosotros dos por aquí Y entonces Entonces, lo que yo veía De Dragon Ball Todo era mentira O sea ¿Soy vosotros los reales? Esos son actores Esa es de hecho Basado en hechos reales Mira, vamos a fusionarnos Goke Gakko Goku Mira Mira ¡Fuuuusión! Bueno, te vamos a vender ¿Qué es eso? ¿El Super Saiyan? Televisión por 59, 99 Pero ¿Qué haces? Te vamos a llamar 80 veces más El día de hoy Vamos a ver ¿Hais visto algo fuera? Masi, ¿dónde estás? ¿Masi? ¿O no? ¡Oh no! ¡No puede ser! ¡Pero se han venido! ¡Son ellos! Hola ¡Quita, coño! Pero, oye Pero ellos ¿Por qué ellos parecen los reales? No lo son Mira, me los quito de medio solo Mira, guambichu ¡Que soy bagote! No se veis vosotros los Coño, que me matan ¡Quita, quita, quita! ¡Ah! Os he dejado tocado Por eso has matado, ¿eh? Porque me he evitado yo Pero, ¿por qué? ¿Por qué? ¡Ozuna! ¿Por qué me han... ¿Qué se hace aquí? ¡Oh no! Es el... ¿Cómo se llama eso? El... Osaru ¡El Osaru! ¡Ozuna! ¡Ozuna! ¡Vamos, mi bebé! ¡Ostras, Osuna! ¿Habió tu último vídeo? Eh, estúpido Pero vamos a ver ¡Venga, está! Esto se está aquí con las manos ¿Dónde está Son Goku? ¡Oh no! ¡Hay otro Osuna! Esto... No, espera ¿Qué cojo es esto? ¿Eso qué es? Oye, oye Son Goku Oye, ¿podéis utilizar vuestros poderes? Tengo el poder De las ocho cosas ¡Este tío! Es él El Son Goku Es ese Si soy yo Mira, mira qué cola más grande ¡Eh! ¡Que se van a pelear! Ajá Pero, en plan Hace algo Yo qué sé Destruir a los... ¡Combate épico! ¡Dios! ¡Oh! Oye ¿Cuándo un mono puede tirar uno a un novitado? Oye, pues... Porque tú eres un mono también ¿No? No, yo no soy un mono Porque de hecho... Ah, no, que era el otro El que tenía la cola Carne 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 ¡Vitad! Menuda mierda Parece que está haciendo pis por los pies ¡Mira, mierda! ¡Cuándo! Oye, al final... Oye, que está destruyendo mi casa No, mire Me da mierda ¿Qué está haciendo? ¡Vaya la sofia! ¿Pero y esta batalla? ¿Cuántos episodios puede durar esta batalla? ¡Ataque de la uña del pie! ¡Estos pies! ¡Esto puedes durar este de mil años! ¡Ay, carajo! ¡Si te bote! ¡Al carajo y te maté! Esto no va a hacer nada, ¿eh? Espera, espera Espera, que lo alegro ¡Alejate! ¿Cómo que vas a alejar? ¡No vas a tirar una! ¡La información! ¡Pero... ¡Oooon! ¡Den! ¡Vitalicia! ¡Oh, no! ¿Qué ha hecho? ¡Coño! ¿Por qué estamos dando un coche? ¡Hola! Soy el nuevo Diff Granted, okey ¡Adelante! ¡Eh, yo no estoy viendo nada! ¿Qué está... ¿Qué está volando? ¡Ah, que puedo volar! La parte buena es que ya hemos salvado al mundo Bueno, es verdad, se han ido todos ¡Conseguiremos vencer al mar a la final! ¡Tintín! ¡Juntos a nuestros Digimon! ¡Lucharemos con tan mal! ¿Y el Saruete no muere? ¡Hasta librar la tierra de los viejos que lo hay descubrir la verdad! Esto es un sufrimiento, yo no aguanto más, es un ingraciasmo por eso ¡Ah! ¡Hasta luego! ¡Tntanın antes! Gracias.